Dios mío, resulta que la relación terminó. Vamos a ver cómo empieza ya con la mano en un puño, es decir, está la defensiva. Y es una postura cerrada, por lo tanto, pues realmente no tiene ganas de hablar de este tema. Vamos a seguir viendo. ¿Qué pasará con qué? Nota hasta cómo se acomoda el pelo, reflejando nerviosismo. Mira hacia abajo, reflejando pena. Hay que agrupar gestos. Sin embargo, los hombros están totalmente erguidos, lo cual habla que se siente confiada de su verdad. No es una, no es una posa donde esté ella recargada, sino que al contrario, está alerta y está a la expectativa. Si quieres no puedes contestar. Sí voy a contestar. Júquilo, ya no existe. Así, olvídalo. Ya no existe, olvídalo. Ya no existe, así. Y a ver, vamos a ver el rostro cuando dice ya no existe. Ya no existe. Ya no existe, levanta el mentón, cierra los ojos y vas a decir, ¿por qué cierra los ojos? Pues porque no le gusta lo que está diciendo. Ahora, la postura es totalmente cerrada porque no le interesa compartirnos lo que está sintiendo y las comisuras van hacia abajo. ¿Qué refleja que una persona tenga las comisuras hacia abajo? Preocupación, sin duda alguna. Así como las comisuras hacia arriba reflejan una persona que está tratando de estar contenta. Aquí lo que vemos es una persona que está estresada, que está tensa y que las facciones se ven hasta rígidas. Así, olvídalo. Así que vamos. Ya no voy a decir nada más. Ya no voy a decir nada más y quiero que veas que las manos también detienen sus palabras. Es decir, son ilustradores que son absolutamente coherentes. Es decir, hay congruencia en lo que está diciendo, pero está siendo muy hermética. Es decir, no está diciendo ni todo lo que sea. Te volví a ver y ya no sentí nada. Te volví a ver y ya no sentí nada y lo canté con mucho sentimiento. La gran incógnita. Pero creo que ahí sí pidió un trago. Es como decir, no, no, no. Fue cuando le preguntaron acerca de estas cosas. Aunque podría tener la custodia total, no lo haría. Porque no lo haría, señala con el dedo, lo cual es un gesto de imposición. Es lo más sano para los niños. Es una postura una vez más cerrada, por lo tanto Kimberly Loaiza se está guardando toda la información posible. Es decir, está censurando esa información. Es una persona que está siendo muy cautelosa y muy cuidadosa con sus palabras, pero que no piensa hablar de más. No piensa. Los papás une el bienestar de sus hijos por encima de todo. Y tiene toda la razón. Primero va el bienestar de los hijos. Es el único momento donde abre más los brazos. Es que convivan con sus dos padres por su bienestar de verdad. Por su bienestar. Y de eso sí está plenamente convencida. Ahora, cuando le preguntan... ¿Qué piensas de las personas que creen que todo es malo? Ay, Dios mío. Imagínate que tú estás contando tu verdad y te tapas la boca. Pues es incongruente. Es decir, cuando tú quieres decir la verdad, lo que vas a hacer es que tus gestos, tus gestos van a ser abiertos, no cerrados. Aquí me queda claro que está teniendo cuidado. Yo creo que están en todos los... Y es una postura totalmente cerrada. Es una contestación que es evasiva. Cada quien puede creer lo que quiera. Es un lenguaje corporal de poder y es un lenguaje corporal de éxito. Por lo tanto, ella se siente que triunfa a pesar de estos comentarios. Es decir, ¿cómo dicen? La que puede, puede. Bueno, pues algo así. ¿No lo crees? Sí, pues todos van a creer. Yo no tengo el tiempo de aclarar las millones de dudas que surgen todos. No tengo el tiempo de aclarar las millones de dudas y quiero que veas cómo hasta enseña la esclera. La esclera que es la parte blanca del ojo de la impresión. Yo estoy feliz con que me quieran los que me quieran querer. Que me odien los que me quieran odiar. Es su vida. Ustedes pueden decidir lo que ustedes quieran. Yo estoy feliz así. Yo estoy feliz así y es una postura desafiante. Es decir, Kimberly Loiza se considera más fuerte que sus críticos. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno, pero me parece que claro que saben perfectamente cómo... Perfectamente cómo generar expectativas. Son sin duda alguna expertos en redes sociales. Ella es espectacularmente guapa, pero también muy inteligente. Porque supo cuándo contestar y cuándo preferir trago. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno. Con el mejor debut en solitario en la historia de Spotify. Y nota cuando habla justamente de Spotify. Ahí sí. Ahí sí la postura está abierta. Está muy contenta. Es decir, estamos tratando de comparar distintos momentos con el fin de encontrar lo más cercano, la verdad. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno. Y si quieres canalizar tu letra o tu foto, por favor, mándame mensaje. Los quiero mucho. Hasta mañana.